Una nueva edición de la Feria Iberoamericana del Libro ya se encuentra en todo su esplendor en la capital chequeña, en el Domo del Centenario. En la jornada de ayer se realizó la apertura y estuvo presente el gobernador Jorge Capitanich. Leer es fortalecer la democracia, leer es consolidar un pensamiento crítico, leer es garantizar más creatividad, leer definitivamente es alimentar el espíritu y el alma. De manera que la lectura en momentos críticos, en momentos de enormes crisis, es tan importante como una herramienta indispensable para transformar la realidad. ¿El chequeño es un buen lector, gobernador? Sí, porque aparte por eso nosotros tenemos una política para el descuento del 50%, lo cual implica claramente que podamos llegar a la mayor cantidad de lectores. O sea, si somos la cuarta provincia en número de librerías y editoriales es porque hay lectores. Y si hay lectores es porque hay estrategias para el financiamiento por un lado, pero por el otro lado porque hay muchos lectores.